¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 64-13 para este sábado 29 de enero. Supervisan el sorteo delegadas del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras, apostadores, mucha suerte. Agradecemos a todos nuestros apostadores en todos los municipios de Cundinamarca. Recuerden apostar en apostar, jugar y ganar. Muy bien, ganadores, Dorado Tarde, su número es 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6, 8. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde que el Chance Legal lo juegan Paga Todo, Paga Todo, para todo. Feliz día.